de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés con recursos por ocho billones doscientos noventa y nueve mil millones de pesos. Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La verdad Arturo, te agradezco que hayas venido Tú eres un testimonio espectacular, de verdad hay tanta gente a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se ve Arturo Ucaranza Te tengo una noticia Te tengo una noticia Primo Estoy rodeado de un ramillete de flores comprometidos para servir, para dar y para generar Dichoso estoy contento estoy por estar en este bendito día tan maravilloso que Dios me dio La gratitud es gratis Tú la poses Dale gracias a Dios todos los días de tu vida desde que amaneces hasta que te acuestes Primo, las gracias tú la poses Es gratis Da gracias a todas aquellas personas que tienes que decirles gracias El amar El querer El amarse a sí mismo Al encontrarse a sí mismo Primo Bendito sea el día de hoy Bendito seas tú que me estás escuchando Te doy gracias por escuchar Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza El Primo Ya que este programa se encarga Ya que este programa la única intención que existe de aquí para allá es servir, dar y generar Por lo tanto me encargo de traerte personas preparadas personas ya vividas personas con experiencias para que tú aprendas Mira es importante muy importante estar en esa en esa forma en ese día a día aprendiendo 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 practicando 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 y sobre todo y sobre todo metiéndole mucha información positiva a tu mente porque desafortunadamente ahorita la situación que estamos viviendo por la vida que estamos viviendo por cómo alimentamos nuestra mente por cómo le mandamos información a nuestra mente la situación se encuentra muy muy difícil sobre todo por la ansiedad sobre todo por la depresión sobre todo por muchas situaciones que hoy en día se está viviendo bueno este programa de actitud mental positiva te trae herramientas positivas herramientas adecuadas herramientas para que a ti te sirvan y sobre todo para que aprendas de las experiencias de otros es así como el día de hoy te voy a presentar un grupo de familias un grupo de mujeres un grupo de personas que ya agarraron atajo que agarraron atajo y que no se fueron derecho y que fue el problema ahí muchos de nosotros buscamos atajo pero sabes que la vida está compuesta de etapas la vida tiene etapas primero naciste después gateaste después caminaste después después aprendiste y quien te enseñó la creación del mundo primo tu mamá y tu papá tu mamá te decía noche tu mamá te decía día quien te enseñó la creación del mundo hoy en día necesitas tú aprender del otro quien te enseñó a leer quien te enseñó a escribir quien te enseñó a rezar primo primo es importante que te des cuenta que todos necesitamos de todos y necesitamos estas herramientas adecuadas adecuadas para poder salir porque muchos muchas personas no sabemos pero nos enseñan muchas otras personas no podemos pero nos ayudan pero cuando no se quiere no se quiere es ahí el problema así es de que tenemos que empezar a cambiar el mundo por nosotros si queremos que el mundo cambie necesitamos primero cambiar nosotros como pues inyectando el ejercicio a la vejez estimulando el cerebro ejercitando nuestro cerebro alimentándonos bien como preparándonos hay que leer todos los días hay que agradecer todos los días como así solamente hay que poder alimentar este cerebro por ende yo digo a la mierda a la pobreza y a la mierda a la mediocridad primo puro positivismo pura actitud positiva vamos ahí y ahí te va el puño primo hoy en día te voy a presentar a un grupo nuevo despertar estas personas son personas que vienen preparadas personas que ya están vividas personas que traen experiencias para servir esto hay que sacarle el ADN a estas mujeres estas mujeres preciosas estas mujeres valientes estas mujeres comprometidas primo ahí te va el puño me encuentro activado primo te digas te digas primo dile que tienes enseguida mantente inspirado te voy a presentar a Josefina González que tal Josefina como estas muy buenos días muchas gracias por estar aquí Rosario López González muchas gracias bienvenida bienvenida y Ana Gutiérrez muchas gracias por haber aceptado esta invitación por estar aquí y porque vamos a servir vamos a generar vamos a producir estas benditas bendiciones que Dios nos dio estos dones los vamos a desarrollar en este momento y pues tú que nos estás escuchando te invito a que te suscribas por las redes sociales como Arturo Ucaranza el primo es el momento de que corras y le digas a tu amiga hey 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 Arturo Ucaranza el primo actitud mental positiva con Arturo Ucaranza el primo está transmitiendo en vivo escúchalo 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 mujeres bienvenidas muchas gracias gracias por haber aceptado esta invitación y creo que este día estos momentos es lo más importante el presente el presente ten mucho cuidado si el pasado te está controlando ten mucho cuidado si quieres que el futuro te controle el futuro es impredecible no existe no te preocupes ten cuidado quien te controla ten cuidado si te controla el pasado ten cuidado si te controla el vino ten cuidado si te controla el alcohol ten cuidado si te controla el dinero ten cuidado Así es que importante, importante escuchar este bendito programa. ¿Cómo ves? Muy bien, pues yo también agradezco mucho estar aquí y la verdad es que pues tenemos un tema que es la irresponsabilidad, nos lleva a la responsabilidad y pues este tema yo lo quiero compartir en base a mi experiencia con lo que he vivido. Bueno, yo la verdad es que sí vengo pues de una familia en la que sí hubo valores, en las que sí me quisieron hacer responsable, por ejemplo, mi mamá es maestra y siempre nos decía, hijos, yo lo único que les voy a dejar, no les voy a dejar coches, negocios, casas, lo que les voy a dejar son sus estudios. Entonces mi mamá siempre así en la parte que nos enfocaba mucho eran los estudios. La verdad es que mi papá a la edad de seis años, este, cuando yo tenía seis años, él se fue de la casa y pues nunca se hizo responsable de nosotros, pero mi mamá siempre estuvo ahí, ¿no? Ella tenía un trabajo de maestra de dos turnos y nos levantaba desde muy temprano, nos metía a bañar, nos ponía a hacer ejercicio de brinque en salte, salía en la tele, yo me acuerdo un programa para ponerte a hacer y nos ponía a hacer todas esas cosas. Nos llevaba a la escuela, nos daba a desayunar, o sea, siempre nos tenía bien cuidados a mí y a mis hermanos, pero la verdad es que yo siempre fui una persona muy tímida, a mí no me gustaba participar en la escuela. Yo me acuerdo que desde niña cuando me iba y me dejaba en el kinder, yo le iba preguntando todo el camino, mamá, ¿qué día es hoy? Porque llegaba y mi maestra me preguntaba, ¿qué día es hoy? Y ya si este, levantabas la mano y contestabas, te dan tu espejita o cualquier pregunta. Y yo muchas de las veces sabía la respuesta y ya cuando llegaba el momento en que la maestra nos decía, ¿qué día es hoy? O lo que nos preguntaran, yo nunca tenía el valor así este, de levantar la mano, de decir, ¿sabes qué? Este día es hoy y me quedaba siempre con las ganas. Y ya veía que alguien más contestaba y me daba envidia, me daba celos, o sea, siempre fui muy reprimida, me costaba mucho socializar. Pero la verdad es que yo quería estar fugada todo el día, este, jugando, no me gustaba ir a la escuela. Yo desde niña mentía de, ay mamá, me duele la cansa, hoy no quiero ir. Y mi mamá a veces por las prisas me respetaba, me decía, está bien, ¿te quieres quedar? Y me daba una pastilla y ahí me dejaba, o me llevaba con la señora que nos cuidaba, o me duele la cabeza y no iba a la escuela. Y la verdad es que esta parte de la irresponsabilidad, yo siempre la traje desde niña. Yo nunca, pues, pensaba que la responsabilidad o ir a la escuela, hacer mis quehaceres en mi casa, eran parte, pues, de lo que yo tenía que hacer en mi vida, ¿no? O sea, yo no más quería estar viendo la tele o quería estar jugando. Porque ni si, yo me acuerdo que hasta mis tareas así, en las que te ponen a hacer las bolitas y los palitos para que escribas bonito, yo nunca las hacía. Yo a mí, empezaba y me daba flojera. Mi mamá a veces se ponía ahí conmigo y en cuanto se distraía o se iba a la cocina, cualquier cosa, yo me salía y me iba a jugar, me le escapaba. Siempre los maestros eran de que llegaban y, a ver, tu tarea, y, ay, la mentira de todo el mundo, ¿no? Se la comió el perro. Este, no, no traje el cuaderno, se me olvidó, o sea, yo fui creciendo de esta manera y la verdad no es algo que me haya enseñado mi mamá, o sea, mi mamá siempre estuvo ahí. Duri, dale. Pero yo nunca he expresado así como lo que sentía. La verdad es que a mí sí me hizo falta, pues, que no estuviera mi papá de niña porque era el que me daba así como la seguridad, la confianza y la protección. Y conforme iba pasando el tiempo y fui creciendo, yo todo me lo guardaba. Siempre mi mamá me decía así como, tú eres una persona muy reprimida. Y empecé, pues, a... ¿Había comparaciones? O sea, te decía, no te pareces a tu hermano, no te pareces a tu tío, no te pareces a tu padre, tu padre era así. O sea, ¿hubo comparaciones en la vida? La verdad que sí. Mi mamá siempre me decía, eres bien gritona como tu papá, es más, hasta hueles como tu papá, tienes humor de hombre. Entonces, yo decía, si mi mamá está enojada con mi papá, pues, puede ser que esté enojada conmigo, ¿no? O sea, yo no me sentía aceptada por ella. ¿Eso había dolor? Sí, claro que sí, pero yo nunca expresaba nada. Una vez yo quise platicarle a una amiga lo que pasó con mi papá el día que se fue. Yo me acuerdo que... Yo sentí un alivio a pesar de que lo quería mucho porque era muy gritón, muy pelionero. Y pues, claro que te da preocupación cuando ves todas esas cosas, ¿no? ¿Pleitos? Pues sí, pleitos, insultos, todo. Y yo me acuerdo que estaba asomándome así en el ropero y viendo a mi mamá y a mi papá. Y en cuanto se fue y se bajó las escaleras, yo dije, ay, vamos a descansar. Sí fue una parte... A pesar de que, pues, mi papá en su momento, como toda mujer, mi papá es mi superhéroe, ¿no? De niña. De que te dice, vás en la moto, suéltate y no te caes. Y obedeces. Entonces, que llegué, te habla bonito. Y todas esas cosas me gustaban. Pero no me gustaba cuando vivía en mi casa. Me gustaba solamente verlos los fines de semana, que nos llevaba al zoológico, que nos llevaba a los juegos, que nos llevaba al cine. Pero el día que yo quise platicarle esa situación a mi amiga en la primaria, yo me acuerdo. Ella fue y le contó a su papá, que también era un maestro de la misma escuela de mi mamá. Él fue y enfrentó a mi mamá. Él dijo, oye, ¿cómo que te dejó esta persona? Y llegó mi madre y me dijo, ¿sabes qué? No vuelvas a platicar nada de eso. Que no sepan que nos quedamos solos. O sea, porque cuando una mujer está sola con su familia, es muy peligroso. Así es. No digas que no está tu papá. Yo voy a decir que regresó y lo que sea. Y para mí fue un susto, porque el hecho como... Te sentiste culpable. Me sentí culpable de haberla exhibido, de habernos puesto en riesgo. Yo no sabía cómo, pero dije, algo nos van a hacer. Así es de por habla. Entonces yo siempre me guardé todo. Así todo, todo, todo. ¿Cuántos años tenías? Seis años. O siete, estaba en primera edad de primaria. Era mi amiga. Me acuerdo hasta de su nombre, Lupita. Entonces, la verdad es que, pues sí fui creciendo. Fue pasando el tiempo. Y siempre fue la misma. ¿Dónde está tu tarea? Me llegaban a exhibir. Mi mamá a veces me regañaba delante de sus alumnos. Me mandaba a llamar de su salón. Estuve en varias escuelas como para ver si en otra escuela funcionaba. Pero era por todo lo que yo sentía y que no podía expresar. O sea, yo no sabía acercarme a mi mamá y decirle, oye mamá, ¿cómo hago amiguitas? ¿Cómo platico con esta persona? ¿Cómo convivo? Pues, este. Y la verdad que los que pagaban los precios, los platos rotos eran mis hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Somos tres y dos hombres. Más chicos que yo. ¿En qué sentido ellos pagaron el plato roto? Porque yo me desquitaba mucho con ellos. ¿Te peleabas? Yo me peleaba mucho. Soy la mayor. Y primero sentí que me estorbaban, ¿verdad? Como, ay, si mi mamá no hubiera tenido a mis dos hermanos. Fuéramos más felices. Mi mamá tuviera más tiempo para mí. Y todas las, pues, todo eso yo me imaginaba de niña. Si hubiera nacido en Francia, si no fuera de Guadalajara. O sea, siempre quería otras cosas. Yo no podía aceptar, este, donde vivía. Y la verdad es que ellos pagaban el plato roto porque siempre están los peleando. O sea, todo el tiempo era, yo me desquitaba con gritos. Y mi mamá siempre fue una persona muy pareja en la cuestión de si los tres van a hacer qué hacer. No fue como feminista, ¿no? De nomás la mujer hace qué hacer en la casa. O nomás la mujer lava los trastes, o nomás la mujer cocina. Mi mamá sí fue de los tres parejos. Entonces, ella siempre quería que tuviéramos todo listo. O sea, mi mamá es de esas personas que le gustaba mover todo y limpiar y hasta las orillitas del refri. Y ahí acá hay una manchita y táñenle. Todas las vacaciones, antes de irnos de vacaciones, era lavar las paredes de la casa, limpiar toda la casa, pintarla. Ya que la casa estuviera así brillosa, ya nos habíamos ganado irnos al mar. Con mis tías íbamos mucho a Tabasco. Entonces, pues yo con mis hermanos, las mismas cosas que yo escuché que mi mamá me decía como hicieran el quehacer, limpiara, yo los traía a ellos. Ándale a sopacos. Ve y barre, ve y limpia y ve y lava los trastes. Era la mamá colinche. Ajá, era como, ¿no está mi mamá? Así es. Sí, y me... ¿Agarrabas el papel de la mamá? ¿A qué años agarraste el papel de esa responsabilidad madre? Pues, yo creo que después de que se fue mi papá, y más porque yo veía las cosas que decía mi mamá, no digan que no está tu papá así como, tú los vas a cuidar. Y tú vas a protegerlos, pero en vez de hacerlo como se debía, yo, pues, era una niña, no sabía, ¿no? Entonces, pues, era darle sopapos, ponte a barreras, esto, no te vayas para allá, no te salgas, pero los controlaba además. Pues, yo me acuerdo que una vez mi hermano se salió de la casa y ya me voy, como el chavo del ocho con su bolsita. Y yo dije, no, va a llegar mi mamá y no lo va a ver y me va a regañar, pero era porque ya no me aguantaban porque yo estaba así sobre de ellos. Pero las mismas cosas, así como que yo escucha, es como para cuidar la casa, vamos a limpiar, vamos a hacer eso. Los mismos patrones de tu madre. Gritaba tu madre, gritabas tú. Regañaba tu madre, regañabas tú. Pegaba tu madre, pegabas tú. Exactamente. Y eso fue la forma en cómo se controlaba tu casa. Y fue la forma en cómo tú viviste, ok. Llegas a una cierta edad, ¿qué pasó? A los 12 años, a los 13, te drogaste, tomaste, fumaste. A los 14. A los 14. O sea, llegas a la secundaria, tienes las relaciones de amiguitas, de amiguitos. Mira, te voy a explicar esa parte de la vida. Fui creciendo así, no me gustó hacerme responsable de la escuela, en mi casa también no me gustaba la responsabilidad. A pesar de que pues me ponía, mi mamá a veces llegaba y ¿por qué no hicieron nada? O sea, yo nomás quería estar viendo la tele y escondíamos a veces hasta la basura debajo de las camas y todo eso, ¿no? Pero mi mamá decidió tener otra pareja. Y yo, fueron cosas que yo no pude aceptar. Y no porque él fuera mal o me hubiera hecho algo, nada. Simplemente le hacía como el celo demasiado, o sea, yo muy posesiva, yo no quería compartirla. Te convertiste en una muchacha rebelde. Y me fui de mi casa a vivir con otra tía. A la edad de, estaba en quinto de primaria, yo creo 11, 10 años, 12 años, yo me fui con otra tía. Y esa tía me hacía ser responsable. Ella se sentaba ahí conmigo y hasta que no hiciera todas mis tareas, todas esas cosas yo se las exigía a mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar dos turnos de maestra, pues no podía. O sea, sí me daba atención y nos dejaba a veces con señores que nos cuidaban, o sea, pero no podía estar ahí como yo a veces se lo pedía, ¿no? Y ya cuando lo obtuve de mi tía, ya no lo quería. Ya era así como, ay, no, yo sufriera. Vieja fregona, vieja riñona, vieja, porque le dijiste muchas veces. Sí, o sea. Tu rebeldía no lo permitía hacer paso. No. Porque te fuiste chueca. Yo me empecé a ir muy mal. Y estuve con ella hasta la primera de secundaria. Y en ese tiempo en la escuela estuve, la verdad, bien. Tuve diplomas de esta niña, no sabía sumar, retar, dividir y nada. Y en sexto de primaria y en quinto aprendió todo. Así, este, aprendió a hacer la raíz cuadrada, mejoré mi letra, mejoré mi lectura de punto coma. Todo lo que te enseñan desde primero, que pues yo no, o sea. Y hasta primero de secundaria. Pero mi tía, pues, me tuve que ir. Yo no quería estar ahí. Yo me acuerdo que le lloraba a mi mamá los fines de semana y le decía, mamá, regrésame a la casa. Pero, pero, ¿por qué le pedías que tu mamá te regresara cuando tuviste la persona que decidiste salirte? Porque no es lo mismo vivir en tu casa. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué no decidías tú sola salirte? Porque no me recibía mi mamá en la casa. Y porque yo estaba en otra escuela, que estaba cerca de con mi tía, me cambiaron de escuela cuando me fui. ¿Y qué te decía tu mamá? Ahí quédese, ¿para qué se fue? Ajá, es tu responsabilidad, es tu decisión. Ahí quieres estar. Y aparte mi mamá me decía, llegas los fines de semana y tus hermanos se van a jugar a otro lado porque no te quieren ver. Porque yo era estar enojada todo el tiempo. Era una niña bien amarga. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Sí. Primo, tú que me estás escuchando, pongamos mucha atención a toda esta vivencia. Madre, padre, tú que nos escuchas, escuchemos que la rebeldía nos lleva a un mal vivir. Los resultados tuyos, los resultados que hoy en día tú tienes, es en base a todas las decisiones de tu vida. Entonces, de ti depende mucho el cómo quieras vivir y el cómo quieras ser feliz. Porque habemos muchas personas que buscamos la felicidad, pero somos pocas personas que sabemos el significado de la felicidad. Habemos personas que nos perdemos porque la vida está compuesta de etapas. Y habemos personas que en el camino nos perdemos. Pero es importante que tú que nos estás escuchando, pongas atención a que realmente si tienes un hijo, una hija, un primo, una prima, pues que esto nos nutra y nos sirva de aprendizaje para poder hacer algo. Porque son herramientas. Vamos a hacer una encuesta respecto a lo que ella está platicando. Yo te pregunto. Cuando tú estabas viviendo ese proceso difícil de tu vida. A ti, ¿qué era lo que te llevaba estar ahí? ¿Qué te llevaba? Porque no ibas a tu casa. ¿Estás de acuerdo? Porque no podías regresar. Porque te decían. Pero ese lapso que estuviste ahí, ¿qué te llevó? ¿Aprendiste de la vida? ¿Fuiste más responsable? ¿Despertaste en ese momento? ¿Reflexionaste en ese momento? ¿Qué hubo ahí de ganancia? ¿Qué cosechaste? Claro que sí hubo ganancias. Por ejemplo, aprendí a hacerme más responsable en la escuela, en mis tareas. Este, pues muchas cosas que no sabía pude hacer. Y algo que en ese tiempo era, me ayudaba mucho. Como yo me sentía sola porque también mi papá, al saber que mi mamá iba a tener otra pareja, se fue de Guadalajara. Se fue a otro lugar. Pues yo dejé de verlo, ¿no? Entonces así como ya no está mi papá y a mi mamá la veo muy poco. Yo acudí mucho a Dios. Aunque no creas, todas las noches. Yo soy católica, a mí me enseñaron a rezar. Entonces, pues yo era la única manera que sabía comunicarme con Dios. Toda la noche reza, Dios te salve María, el Padre Nuestro, el Angelito, me voy a dar porque decía, esto es lo único que me va a ayudar. En ese tiempo. Tu decisión fue tuya. O sea, no te impusieron, no te dijeron, vete con Dios. No, fue algo que... Tú encontraste tu vacío con Dios. Y tú encontraste esa paz con Dios. Sí. Y tú encontraste ese lugar para tú sentirte bien. ¿Y luego? Pues al final de cuentas yo me tuve que regresar a mi casa. Mi tía tuvo que salir de viaje y no me iba a poder cuidar esos días. Entonces fue como la oportunidad perfecta de regresarme. Entonces como de estar así como cuidada, protegida, regreso donde no estoy, o sea, estoy libre. Pues ya en la secundaria me empecé a ir en camión yo sola, empecé... Yo llegaba a mi casa y no había nadie, entonces pues volví a la revoltía, así. Hasta yo misma me sentía como cuando eres muy rebelde y ves a alguien que se estudia, que reza o esas cosas que tú los ves, y perdón por la palabra, menos. Entonces yo decía, no, tú haces tareas, rezas, deja de hacerlo, o sea, únete para sentirte pertenecida a los que ves que se divierten, que contestan. Y yo regresé a lo mismo, a la rebeldía, a ser mi responsable. El segundo de secundaria me quedaron cinco extraordinarios. Me acuerdo que no fui de vacaciones, me castigaron porque tenía que pasarlos. Pero pues, sí los pasé. Pero yo empecé así, a hacerme la pinta. Hace rato le compartí a mi compañera. ¿Qué hacías cuando hacías la pinta? ¿A qué te dedicabas? Eso estamos hablando de la secundaria. ¿Con quién te juntabas? ¿Tenías amiguitas? Igual que tú, porque obviamente el que con dos borrachos se junta, el tercero eres tú. El que con dos indisciplinados se juntan, el que indisciplinado vas a ser. Entonces tú te juntabas y había semejanza entre tus amiguitas. Sí, exactamente. Yo tenía una amiguita que estudiaba, que era bien portada, que no hablaba cuando vivía con mi tía. Y en cuanto me regresé a mi casa, me empezó a aburrir esa niña y empecé a buscar amigos rebeldes. Y me hice dos amigas. Entonces eran muy rebeldes, o sea, ellas también no hacían la pinta, tampoco hacían la tarea. Andábamos confiando en los exámenes y de repente cambié así de círculos de amistades. Me empecé a juntar con ellas. Cuando nos hacíamos la pinta, la verdad es que no hacíamos mucho. Nos salíamos a una plaza y todo cerrado. Y a robarnos a veces yogures del Soriana o todas esas cosas. Y cómetelo antes de que salgas. A mí eso me enseñaron demasiado, no robar. Pero pues si ellos lo hacían era como, pues cómetelo. Así o cuídale o sé su cómplice o si tú no te lo comes, pero al menos cuídala que no vean que se está comiendo cosas ahí. Y luego tirábamos o escondíamos las envolturas. Pues me volvía su cómplice. A veces yo no veía si era el riesgo que tenía mi vida. Porque en mi escuela había una barrita fuera de los salones. O sea, del otro lado, no por donde están los pasillos y las escaleras. Y nos brincábamos hasta allá para estar caminando. Yo nunca veía como, oye, un descuidón y te vas a caer. Y hasta desafiaba a los maestros, a las perfectas me les escondía arriba en la azotea. O sea, me hablaban y me iba corriendo y me subía yo acá. No se van a subir hasta acá. No me van a hacer nada. Tuve citatorio, reportes. Y así empecé, ¿no? Hasta que encontré, pues, el alcohol. A mí nadie me lo impuso. Yo siempre dije como, mi papá era alcohólico. El día de hoy no toman. Bueno, es alcohólico, pero sin beber. Y yo siempre dije, no vas a ser como tu papá. Pero un día, sí, este, que estaba en mi casa, está, yo estaba muy enojada porque, pues, ya me, pues, todo por lo que estaba viviendo. No me gustaba ver a mi padrastro ahí. Nos habíamos cambiado de casa. No me gustó a dónde nos cambiamos. Sentía mucha frustración, mucha impotencia. No hablaba nada. Y me quise desahogar y, pues, empecé a tomar. Y la verdad es que, por lo que te comento de, pues, la verdad es que el alcohol me encantó. En su momento fue una fuga perfecta porque el coraje que traía con mi padrastro y con mi mamá por haberlo metido a la casa, de repente tenía ganas de decirle, vénganse a sentar y vamos haciendo las paces y vamos a tomarnos un tequilita y todo bien. Yo siempre estuve muy acomplejada y me acuerdo que me paré al baño y me vi en el espejo y dije, oye, no estás tan mal, hasta el cabello lo tienes sedoso. O sea, me empecé a gustar, me hizo sentir bien porque todo eso que yo sentía, me lo, pues, no sé, lo bajó, lo desinhibió, el coraje, el resentimiento, mi tristeza. O sea, tomar cuando estás triste es algo de, ay, qué rico, ¿no? Pero, pues, claro que me dio valor para hablar con mis amigos y ahí empecé a buscar amigos que tomaban. Lo que tú comentas, te juntas con borrachos, borrachos eras. Y empecé a buscar gente que yo veía en la prepa, porque ya había pasado a la prepa, que tomaban. O sea, empecé a salirme los miércoles saliendo a la escuela a tomar y como, ay, que nadie se ve. Al principio era como de fiesta, era como de juego, como de, pues, no pasa nada. O sea, te ayuda para disfrutar, para bailar, porque yo tengo dos pies izquierdos. Pero cuando bebo, no, yo siento que parezco aire o no sé, me muevo, pues, sin miedo. Me quitaba el miedo. Y me gustó en su principio, pero yo me engrané en eso. O sea, yo vi que la gente de mi alrededor, a pesar de que iban de fiesta y tomaban, siguieron haciendo sus vidas, tuvieron sus familias, siguieron, empezaron a trabajar, le echaban ganas a sus carreras. Y yo empecé a usar el alcohol todo el tiempo, ¿no? O sea, iba a la escuela y antes de llegar, tomaba. O sea, las drogas y el alcohol es un vacío. Sí. Para llenar un vacío. Y aparte lo que me dio en su momento, que te digo, ya no me lo da. O sea, ya era como, mi problema siempre han sido mis emociones. Entonces empezaste a tomar, te drogaste. No. No te drogaste. Tomé un tiempo medicamento psiquiátrico. ¿Por qué caíste a la psiquiatría? Porque ya no me llenaba el alcohol y ya no hallaba qué hacer. Mis emociones se me ganan. O sea, yo sufro mucho de ansiedad, de depresiones desde niña. Todo el tiempo tenía miedo. O sea, siempre mis emociones los llevo a extremos. O sea, yo estoy triste, pero yo me voy al extremo. ¿Y qué fue lo que te sacó de ahí, de ese pantano? ¿Cómo le hiciste? Platícale a esas personas que están viviendo esa situación en este momento. ¿Qué consejo le das a esa persona que está empantanada? ¿De qué manera ella puede hacer su vida normal? ¿De qué manera ella puede salir de ese hoyo? ¿De qué manera ella puede ser persona normal? Pues en primera... Dale un consejo a ella que te está escuchando, a él que te está escuchando. Dale un consejo. En primera, yo tuve que tocar un fondo de sufrimiento muy fuerte, donde ya no hubo alcohol, donde ya no hubo ni pastillas ni medicamento psiquiátrico, porque yo pensé que ese era el problema. Pero caí en una depresión total. O sea, quedé encerrada en mi cuarto, ya era mi último semestre, me faltaban dos materias para terminar. Ya no me importó, tenía un trabajo, no me importó. ¿Qué fue lo que te sacó? No, no tuve nada. O sea, terminé muy mal. Y a mí me decían, busca ayuda. Me llevaron con gestales, fui con psicólogos, o sea, hasta me llevaron una vez con un homeópata para que me ayudara. Y el hecho de que me sacó, yo no sabía que cuando estás viviendo una depresión no debes de vivirla sola, que cuando estás viviendo así emociones malas, muy tristes, o sea, fuertes, estados de ansiedad, que tú no vas a poder sola, eso es la verdad. O sea, que ocupas a alguien que te motive, o sea, porque la verdad es que yo pensaba como, no, ya mañana, ya mañana sí salgo, ya mañana hago las cosas, y no llegaba. Entonces me empezaron a pasar el mensaje de, mi mamá era muy insistente, ve a un grupo, mi mamá va a un grupo de familias, ve a un grupo, te va a ayudar, así son personas, así que han vivido por cosas que tú, y yo juzgaba, yo pensaba que no. Y tuve que tocar un fondo de sufrimiento donde yo le pedí la ayuda a Dios. Le dije, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo, así este, ya están muy mal las cosas en mi casa, yo ya llevo meses aquí encerrada en mi habitación, saliendo de vez en cuando, ya perdí mi trabajo, mi escuela, o sea, ya estaba todo por terminar y no lo completé. Y yo me puse a llorar y le dije, Dios, ayúdame. Y es cuando me pasaron hacia el mensaje, llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, al nuevo despertar. Empecé a escuchar a otras personas que eran iguales que yo, que sentían y pensaban. Me empezaron a motivar a, o estás en depresión, es un berrinche, así, sálgase de su casa y véngase todos los días, levántese, váyase a trabajar, no de que no puedo, sí, sí puedo. Entonces, gente que me empezó a hablar fuerte, o sea, gente que me empezó a decir, funciona, no, no, cuál, así, despiertas, y con mucho amor. Y me decían, yo también he vivido lo mismo que tú, yo he sentido lo que tú, pero sí se puede. Entonces, el día de hoy me hacen hacer responsables hasta el hecho de estar aquí para mí es hacerme responsable, yo voy a pasar el mensaje, y yo sudaba y me ponía bien nerviosa cuando hablaba enfrente de la gente, y a mí me dijeron en mi grupo, yo siempre tenía que estar bien embriagada para poder hablar en, pues en público, y el día de hoy llego a ir a hospitales, a escuelas, y hablo en público, y son cosas que ya no, o sea, nomás fue mi cabeza, nomás era como vencer el miedo, nomás era enfrentarme a las cosas, enfrentarme a mi vida, empezarme a ser responsable, y ha sido gracias a ayuda de otra persona. Primo, ya ves cómo es importante esas muletas que necesitamos, esas muletas el cual tú te tienes que apoyar. Estoy escuchando aquí a la señorita, enfrentar el miedo es quitarte el miedo, tienes que hacer todo lo que te dé miedo para que se te quite el miedo. Esa es una realidad, esa es una verdad, y sobre todo, todo es mental, ten mucho cuidado lo que tu mente piensa, ten mucho cuidado de qué se está alimentando tu mente, de qué información basura se está alimentando tu mente. todo lo negativo es noticia, todo lo negativo es noticia. Entonces, busquemos la forma de estimular nuestro cerebro y salir de ese pozo, porque todo es mental, todo está aquí en este CPU, depende la UCB que le metas, porque este es un CPU, sin este CPU no hay movimientos en los dedos, porque este CPU manda la información, figuro que es una computadora, este es el cerebro, esta es la pantalla y este es el teclado, los ojos son la pantalla, los dedos son los teclados, entonces, si no hay vida cerebral, no hay movimiento en la mano, no hay movimiento en los pies, todo es mental, está en ti querer salir de ese hoyo, está en ti cambiar la forma de pensar, está en ti vivir tu vida, está en ti ser feliz, no hagas responsable a otra persona, nadie es responsable de tus propios actos, toda una acción trae una reacción dependiendo las decisiones de tu vida, no hay que enfocarnos en eso, porque todos tenemos derecho a la vida, Dios nos dio un don de vida, Dios nos dio un don, hay que desarrollarlo, tú no sé si sepas, pero tú cuando Dios te fabricó, tiró el molde, eres único, no hay otra persona que se parezca idéntica a ti, eres único, si como me estás escuchando, eres único, de ti depende, cómo vas a vivir, de dónde vas a vivir, qué es lo que tienes que hacer en la vida, porque todos venimos aquí, a pagar una misión, así es que primo, de la manera más atenta, escucha este programa de actitud mental positiva, para que se te siembre algo, y quede algo en tu mente, todo es mental, el enfoque que le des, la creación que hagas, todo está creado por ti, dependiendo lo que tú creas, va a ser el resultado, es importante, escuchar, estos mensajes, vamos a escuchar ahorita, a Josefina González, Josefina González, fue la persona que escuchamos, ahorita vamos a escuchar, a Rosario López González, cómo viviste la vida tú, por qué llegaste ahí, donde estás, qué pasó por tu vida, cuál fue tu etapa, de platicar, bueno, buenos días, mi nombre, pues ya, ya se dijo, soy una persona enferma emocional, haga para allá el teléfono, el micrófono, hay más, por favor, ahí está, soy una persona enferma emocional, codependiente, que a mí esta enfermedad, me costó mucho trabajo, poderla aceptar, para mí, cuando, como todo el mundo, nacemos en una familia, donde se cree, que se va a encontrar la felicidad, llena de amor, de comprensión, de tolerancia, y yo en lo personal, pues no fue así, yo conviví, con muchos enfermos alcohólicos, en mi infancia, y todo el tiempo, hasta el día de hoy, y este, y pues yo pensé, pues que, con mucha ilusión, con mucha fortaleza, con muchas energías, de salir adelante, de estudiar, de crecer feliz, de crecer con muchas cosas, muy bonitas, no fue así, empezó el desagrado, de vivir lo que estaba viviendo, buscar la forma, de quererme ir de esa casa, donde no me gustaba vivir, y ver, pues a, a mi familia, alcoholizarse, ver los pleitos, ver todo lo que, lo que no me agradaba, y me acuerdo que, me empecé a brincar, de la azotea para afuera, y dije, yo me voy, y yo me voy, pero, me descubrían, y, y pues existían los golpes, ¿verdad? y así, viví por mucho tiempo, me gustaban las telenovelas, y un día llega mi papá, y me dice, vámonos, no me gusta que veas telenovelas, me inscribió en el deporte, un deporte, que, lo personal, fue como una fuga, desde niña, una fuga, donde, me ilusionaba, el salirme de mi casa, el hacer el deporte, porque, pues era una fuga, ¿no? No estaba en las horas, que, mis papás se peleaban, o, o se, o se alcoholizaban, y para mí fue importante, todo eso, pero, yo siempre quise tener el apoyo, pues de mi mamá, este, que había competencias, había eso, había exhibiciones, había esto, y no lo tuve, sino con mi papá, o sea, tuve una dependencia muy grande de mi papá, porque, con él sí tuve el apoyo, tuve todo su apoyo, pero al mismo tiempo, se surgían, problemas entre mamá y papá, porque, todo el apoyo me ha dado mi papá, el deporte, y mi mamá no, entonces, como que existía celos, yo no entendía, por qué mi mamá, se enceraba, ahora entiendo, puede ser, aparte de su enfermedad, también, los pleitos, de mis padres, cuando yo veía, a mi mamá, que se acostaba, y que yo tenía, que hacer función, de mamá, con mis hermanos, cuando no era, mi responsabilidad, pero, yo sentía, que por ser la grande, era mi responsabilidad, entonces, me enseñé, aprendí más bien, a ser mamá, con mis hermanos, a tomar, las responsabilidades, de mi mamá, entonces, no me agrado, no me agradaba eso, lo hacía por miedo, lo hacía, porque veía, que no había mamá ahí, entonces, yo lo, yo empecé, a vivir, de una manera, mal pues, en desacuerdo, sin ganas, de estar continuando, con eso, que a mí, no me competía, entonces, se me cruza, pues, este, una persona, yo tenía, ya, 15, 14 años, y pues, empecé, a noviar, de 14 años, entonces, yo vi ese, desde el momento, que, que me hice novia de él, dije, de aquí soy, o sea, esa es, la persona, con la que vio, no me voy a ir, o sea, yo tenía una mente malévola, pues, desde ahí, porque yo ya tenía planeado, irme con él, y salirme, y así fue, yo me fui, con él, este, mi madre, no lo, no lo quería, mi madre decía que no, que era una persona que bebía, era una persona así, asá, pero yo dije, no, con mi amor, lo voy a cambiar, y no fue así, porque empezaron los problemas, pues, me embarazo chica, me casó de 16 años, él sí me permitió continuar en mi deporte, pero, de alguna manera había, lo que yo venía desde niña, sin amor, sin, había vacíos, sin comprensión, porque, pues, él también venía de un, de un matrimonio desfuncional, entonces, yo ahí no lo entendía, empecé a caminar, pues, en mi matrimonio, me embarazo chica, yo no quería, o sea, son situaciones, en la que yo llegué a vivir cosas, que a mí no me, me agradaban, no era lo que yo quería vivir, lo que estaba viviendo, no aceptaba, este, estar viviendo, estar, haciendo responsabilidades, que desde niña hice con mis hermanos, y el día de hoy, con mis hijos, o sea, pasó los mismos patrones, vivió los mismos, pero, pero usted, mira primo, tú que me estás escuchando, tú prima que me estás escuchando, tengamos mucho cuidado, ¿quién controla nuestra vida? Tengamos mucho cuidado, en manos de quien dejamos nuestra vida, que se hagan responsables de nosotros, porque, son patrones que estamos viviendo, o que estamos trabajando, pero son cosas, cosas que vivimos, por las decisiones propias, de cada uno de nosotros, por ejemplo, ella querer salvar, la vida que vivía, pero, fue peor, porque llegó, a la misma vida, y sabes por qué, porque tomó la decisión, de una persona, al igual que ella, entonces, habemos muchas personas, que somos huérfanos, y buscamos el amor, en una persona ya mayor, y queremos buscar la mamá, o el papá, en esa persona, tengamos mucho cuidado, en manos de quien, damos nuestra vida, y sobre todo, sobre todo, tomar tus propias decisiones, y mirar, el bien, y el mal, porque tú buscas, un escape, en su momento, porque tú, estás buscando, salir de ahí, pero realmente, pon una balanza, y ve, cuál es el resultado, para que, tu decisión sea, bien acertada, pero a veces, estamos inmaduros, no tenemos, esa madurez, esa capacidad mental, por eso, es que, el origen, de la droga, y del alcohol, se llama vacío, bien, tú que estás joven, tú que nos escuchas, tu mamá, tu papá, que tienes un hijo, pues escuchemos, estos testimonios, que de muchos, nos pueden servir, ejemplo, número uno, vamos a hablar ahorita, con ella, para que nos diga, en este, en este momento, que haya hablado, usted, qué diría al mundo, qué le diría, a ese joven, qué le diría, a esa mujer, a esa muchacha, qué le diría a usted, que el, que, que, que a usted, no le gustó, qué le diría, que busque la ayuda, que busque ayuda, ok, vamos a decir, que busque la ayuda, en ese momento, usted, en este momento, qué consejo le da, a una persona, que está viviendo esto, que usted está hablando, qué consejo le da, no te salgas, prepárate, ubícate, encuéntrate, busca a Dios, busca ayuda, qué consejo le da, lo más importante, es hablar, hablar, porque yo, permití, muchas cosas, no fueron los demás, yo lo permití, ¿por qué? porque me faltó la confianza, de poder expresar, mi dolor, lo que estaba viviendo, ¿sí? es importante, dialogarlo, comunicarlo, decirlo, desasolva, tu corazón, sí, crena tu mente, habla, mira, las personas hablando, se entiende, no hay que generar violencia, la violencia, genera violencia, no le grites a tu hijo, si lo tienes aquí, no es la forma, de hacerlo, mira, ellas aquí están, ¿por qué? por los gritos, por los gritos, por los gritos, por el maltrato, por chinga tu madre, por estar pendeja, por estar mensa, por estar tonta, porque ahí te va, porque no cuida, no, 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 las personas hablando, se entiende, si los animales, se entienden, a un caballo, dices, oh, y se para, a un perro, dices, quítate, y se quita, ¿por qué a un ser humano, le gritas? ¿por qué a un ser humano, alzas la voz? no, la violencia, genera violencia, así es, vayámonos, entendiendo, como personas racionales, como personas creativas, como personas, realmente, no como, mal, mal, que traemos esos patrones, y que ahí te va la chancla, y que así me enseñaron a mí, pues ahí te va, nomás mira tu origen, y es lo que estás, sembrando, porque mañana tu papá, vas a cosechar, aprendamos de esto, escuchemos esto, no es lo mismo, que oír, que escuchar, oír, es, te entra por aquí, te sale por acá, y escuchar, es nutrirlo, masticarlo, trabajarlo, practicarlo, accionándolo, no, no vayamos, a, a, hay que tratar, como queremos ser tratados, no se pide lo que no se da, no se da lo que no se tiene, escucha, es el momento que tú despiertes conciencia, abras los ojos, en base a estos testimonios, actitud mental positiva, con Arturo Ucaranza, el primo, te trae personas, de todas las naturalezas, de todo lo que se está viviendo ahorita en el mundo, para aprender, para escuchar, y para hacer una conversión en nuestra vida, no es nomás, ay, están locos, y no, no, vamos masticando, vamos practicando, mira, todo lo que aquí se hable, nada nos creas, no nos creas, ponlo en práctica, para que tengas esa conversión, si realmente quieres tener un cambio, vamos escuchando la vida de otro, aprendiendo del otro, es la manera, es la forma, aprender del otro, para no cometer los mismos errores, ¿qué le aconseja a ese joven, que ahorita está, en la misma situación que usted? Confiar, confiar, es muy importante también, aprender a confiar, porque, yo en lo personal, no confiaba, este, decía, no me voy, voy a ser criticada, este, me daba miedo hablar, yo no podía hablar, porque lloraba, lloraba, y lloraba, y, ¿qué tienen? me decía algunas amigas, nada, nada, y lloraba, es aprender, a confiar. Ese nada, disculpa, ese nada, es la pus, sí, ese nada, es el odio, ese, déjalo así, no te preocupes, se va a hacer rencor, ese, de que, no, 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 no te preocupes así, déjalo, que te vuelvas la víctima, se llama odio, se llama cáncer, no digas, no tengo nada, desasolva tu corazón, tira esa mierda que traes, dentro de ti, para que prosperes, para que crezcas, háblalo, háblalo, busquemos la forma del diálogo, es muy sencillo, solamente hablar, platicar, lo que no te gusta, lo que no quieres, lo que no estás conforme, mira, no eres un árbol, que está plantado, no eres el poste de luz, que está ahí enterrado, muévete, muévete, si no estás a gusto, muévete, muévete, como el tiburón, el tiburón, si no se mueve, muere, hay que estar en movimiento, continuo, hay que hacer el ridículo, para que sea ridículo, si no como, no, si no haces el ridículo, pues no es ridículo, hay que hacerlo, chingue azul, y si eso limpia mi alma, y si eso limpia mi corazón, pues dile perdón, a quien tengas que decirle perdón, dile te amo, a quien tengas que decirle, te amo, es gratis, no cuesta, desasolva tu corazón, límpialo, perdona, es un bien para ti, es una, es un escape, es limpiarse, esa pos, esa mierda, que traemos ahí, que tanto daño nos hace, y que nos lleva a la destrucción, ve que es sencillo, va el testimonio, de las dos, y las dos coinciden, con que hay que drenar, esa basura, que traemos, cómo dialogando, cómo confiando, cómo hablando, cómo ayudándonos de otro, ahí te va el puño, y luego, y lo más importante, es tener la humildad, de aceptar, el día de hoy, yo acepto, que tengo que tener, este, aceptar, que es mi enfermedad, mi estado emocional, que me ha llevado, a vivir de esa forma, también, reconocer tu error, porque, yo toda la vida, busqué culpables, para mí, mis papás, para mí, mis hermanos, para mí, mi marido, te controlaba, te controlaba, el pasado, sí, y aparte, culpables, sí, porque para mí, es más cómodo, me sentías a gusto, sí, es más cómodo, no es cierto, yo estoy bien, culpable fue mi papá, mi mamá, primo, tú, eres el dueño, de tus propios resultados, así es, así es de que, levántate Lázaro, ya del mundo mío, ahorita nos vamos a ir, a unos comerciales, y antes de todo, vamos a ver, quién nos mandó saludos, ay, de la perica, cuántos, cuántos, no, hombre, si está sabroso, en mi tóter, chisme lo que genera, qué bueno, vamos a llegar, a cientos y millones, de personas, Ana María Sepúlveda, saludos, al primo, Saludos desde León, Guanajuato, saludos a las invitadas, del día de hoy, ¿qué hubo? Ana, ¿eh? Ay, no más, mi hija, para que veas, el ramillete de flores, que te traje, ¿eh? Regina Sánchez, saludos para el programa, de actitud mental positiva, saludos para el primazo, saludos a sus invitados, este, nos vamos a ir ahorita, ahorita vamos a empezar, a leerlos, pero, porque ya nos ganó el día, este, vamos a empezar a trabajar, ahorita pasamos todos los anuncios, dice, Kenny Lee, muy valiente, sobre todo, saludos a todos, ¿la conocen? ¿lo conocen? Sí. Bueno, este, nos vamos a ir ahorita, a unos comerciales, vamos a regresar, inmediatamente, para que nos sigan hablando, para que nos sigan deleitando, de todo eso, que nos han, platicado, así es que Israel, nos vamos a unos anuncios, y regresamos, ahorita regresamos, se me hace que, eso, y, que nos sigan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, recibamos a Arturo Caranza, el primo coach empresarial. Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Mucha... Y... 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 así fue, yo sí me hincaba y yo lloraba, yo sí era, Dios mío, ayúdame, quiero dejar de sentirme así, me quiero dejar de... A ver, espérame, espérame, ya te me adelantaste, vamos a la secundaria, ahí, en la secundaria, ¿empezaste a agarrar el vicio? Sí. ¿En qué año? Pues como en tercero. En tercero, ok, este, ahí, ¿empezaste a tomar nada más o empezaste a fumar o primero fumaste esto, esto más? No, pues yo ya tomaba y también empecé a consumir marihuana, pero en brownie. Ahí con la brasilla. Y eso, sí. ¿Y te sentías a gusto? Bien, me sentía fácil. Relajada. Sí. ¿Y se te olvidaba que estabas de Méndigue, se te olvidaba que no tenías dinero, se te olvidaba que no tenías papá, se te olvidaba? Sí. ¿Se te olvidaba? ¿Y se te olvidaba que tú eras tú? Me sentía como uno más entre ellos. Ah, ok. Porque formaba parte, porque sentía que ellos no entendían. Porque eras aceptada de esa manera. Sí. Y buscabas aceptación en él, en la marihuana, en el vicio. Sí, yo quería la aceptación de mi papá, pero en el círculo que yo me empecé a juntar tenía la aceptación porque... Pero tu papá en ese tiempo, ¿qué hacía? ¿No te buscó? ¿No te habló? ¿No te dijo un abrazo, un te amo, un te quiero, vente, no? Sí, mi papá siempre estuvo ahí. Entonces, a ver, ayúdanos, porque ayúdanos a desnudar el nudo. Sí. Porque esto está suave, está sabroso, lo tuyo. A ver, ¿cómo desnudamos el nudo? A ver, si tenías padre, si tenías madre, si tenías todo, ¿por qué no confiar? A ver, ayúdame. Yo lo que sentí fue... Rechazo. Rechazo. Sentía enojo después de mi papá. Pero, a ver... Y al mismo tiempo yo me enojé también por yo haber escuchado eso, que yo tenía la culpa de la muerte de mi mamá. Y muchas veces yo sí pensé, pues si cierto, tú hubieras muerto, en vez de que tu mamá se hubiera muerto, así hubiera sido mi familia más feliz. Yo de ahí me agarré, la verdad. O sea, fue un gancho para ti. Sí. Y fue una excusa. Sí, un pretexto de excusa. Por muchos años, un pretexto para seguir tomando. Es que muchas de las veces, cuando no te arropan en tu casa... Buscas al ojo en otro lado. Encuentras en otras personas que te arropan, que te dan el cariño, que te fugas también con ese tipo de drogas, con ese tipo de personas. Como yo en mi caso personal, yo me incliné mucho a... me fugué en el deporte. Ya casada. Sin darme cuenta que estaba fugándome ahí, porque las mismas alumnas me arropaban, me hacían sentir bien. Inconscientemente tú estabas sacando ahí. Sí, pero mi responsabilidad con mis hijos fue muy grande, porque a mí ya no me llegaron a importar, porque yo me iba con mis alumnas a huir, a fugarme y no asumir la responsabilidad que en ese tiempo eran mis niñas. Ahí canalizabas tu ira, ahí canalizabas tu responsabilidad, ahí te ibas, ahí drenaba. Exactamente. Ahí drenaba. Exactamente. Entonces, te hace sentir importante. A mí me hacía ser importante con mis alumnas. Me hacía sentir bien, me hacía sentir que... Que me llenaban el vacío cuando yo me fugaba ahí y abandonaba a mis niñas. Chiquillas. Mi marido no se diga. Igual. O peor. Sí, fue cuando yo asisto a los programas de Alanón, cuando me abren conciencia de darme cuenta que ese era un desequilibrio emocional, que no estaba llevando una vida equilibrada, que yo tenía que asumir la responsabilidad de todo lo que estaba viviendo. Mi trabajo, porque el deporte era mi trabajo, mis hijos, mi marido, la sociedad, pero buscas irte a un extremo. El escape. Sí. Ok, entonces ahí si tú tenías tu papá, tú tenías tu mamá y te decían, hija mía, ven, oyes, hija, te amo, oyes, hija, te quiero. Y tú seguías buscando aceptación en otras cosas. Sí, la verdad es que a mí el tomar, a mí me hizo sentirme libre. Lo primero que yo empecé a sentir fue confianza, porque yo no me sentía, yo nunca he sido gorda, siempre he sido delgada, pero mi cabeza estaba, me veo gorda, me veo fea, y yo no podía decirle esas cosas a mi papá. Se me hacía muy, pues, no tenía la confianza. Sí estuvo mi papá, sí me preguntaba cómo estaba, sí me ayudaba él a hacer mis tareas, pero él le trabajaba, pues, mucho, y luego mi mamá sí vivía con nosotros, pero se fue. Después de un tiempo, cuando yo iba en la primaria, ella se fue, se fue, tengo cuatro hermanastros también, y se fueron. Entonces, mi vida fue como un cambio totalmente, y yo no sabía ni por qué, entonces, yo no tenía, pues, no, no sabía con quién hablar mis problemas. No, no tenías, no tenías comunicación con nadie, más de con los que estaban. Sí. Entonces, tu vida no tuvo sentido en ese momento, te perdiste, y fue donde caíste, en ese lugar. ¿Y cómo fue que, que caíste a las drogas? Yo caí. Reconociste a tu novio, ahí ya traía a tu novio así, toda mano sudada. No, cuando iba a la secundaria, no, yo empecé a consumir porque me gustaba andar ahí en el borlote con mis amigos, porque me gustaba seguir los pasos de las demás personas, porque quería seguir, sentirme pertenecida, o que me reconocieran, aceptada. Ay, caraja, échale, órale, no, 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 no fíjese, échale, échale, cabrón, pues, ¿qué tiene? Ándale, o lo vas a dejar abajo. Sí, exacto. Entonces, yo, por eso, pues, empecé. Después, cuando... ¿Entraste a la prepa? Sí. ¿Y en la prepa ganaste el vicio? En la prepa, pues, sí, seguía consumiendo marijuana. Conociste al chavo pelo largo y al güerito de ojo azul, y ahí te fuiste, mija. No, ese yo lo conocí después de mucho tiempo. O sea, ¿en la secundaria conociste a tu esposa? No, ya cuando... ¿En la prepa? No, yo tenía como 20 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Ventidós? Tengo 26. Ok, ¿a los 20 conociste en la prepa? ¿Cómo a los 20? ¿22? ¿En la prepa? No, yo ya estaba en la universidad. ¿Y en la universidad? ¿Ya andabas toda loca todavía? Sí. ¿O ya estabas más tranquila? No, yo me fui recio. Primero consumí marihuana. Cuando iba en la prepa, yo ya empecé a fumar marihuana. Antes nomás la comía como en pasteles o brownies y galletas y eso. Y sí tomaba, pero no, yo en la prepa, yo ya sentía, me sentía libre. Yo decía, en la prepa ya no tengo ni perfecto ni nada de eso. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo me salía, me hacía la pinta con mis amigos. Luego yo me juntaba con puro hombre porque yo quería como buscar al papá. Aunque no fueran mi novio, pero yo quería, me sentía más protegida con los hombres. Sí, me sentía protegida. A mí me echaban pleto y yo iba con mis amigos y ellos me defendían. O ni siquiera me molestaban ya porque sí me hacían bullying desde que yo iba en la primaria. Y en la prepa yo ya tomé valor. Fue lo mismo con el alcohol, con la droga. Empecé a sentir confianza, me sentía valiente, me sentía ruda, me sentía fuerte. Yo sentía que podía hacer las cosas. Y empecé a consumir más, pues. Y yo nunca le decía, pues. O sea, te sentías una lola en la trailera. Sí. Pistola en el caldo y trailer y la chitrona. Sí, yo sí era niña de casa, se suponía. Pero eso era lo que aparentaba. Entonces, tu papá o tus hermanas o tu mamá, cuando tú te desvelabas, llegabas a las 10, 12, 1, 3 de la mañana, ¿no te miraban cómo llegabas? Pues yo pedía permiso. O sea, hasta eso tenía que pedir permiso para salir. Muchas veces no me daban, pero yo decía mentiras. Decía mentiras y me salía. Pero, ¿cómo, cuando tú llegabas, no te revisaba tu papá, no te revisaba tu mamá, tus hermanos, te había, o no tenías cama compartida, o a ver. No, pues yo llegaba y mi papá nada más me decía, me hablas cuando llegues. Pues yo era muy, eso es lo que tenemos, pues, el alcohólico o el drogadicto. Pero tenemos muchas mañas, pues. Yo no hablaba, no, trataba de no respirar y nomás llegaba y le decía de lejitos, apá, ya llegué, o me metía unos chicles o lo que sea, comía unos tacos antes de llegar y yo le hablaba a mi papá, le decía, apá, ya llegué. Y mi papá, está bien. Me daba la bendición. Son toda una hija santa, ¿eh? Sí. Ay, nomás, para que veas que frente a nosotros son una y afuera son otras. Entonces, hay que, hay que, hay que comunicarnos con nuestros hijos y hay que estar al cien por ciento con nuestros hijos. Esto a mí me estás dando una experiencia de vida chingona. Yo te agradezco mucho y les agradezco mucho. Bueno, y luego, conociste el salsoso dicho a los veinte. Pues sí, lo conocí. El amor de tu vida. Ay, pura dulzura. Y te decía, oye, como aquí a mi amiga, toma, es borracho. Lo confondo. No, de verdad es que. Le gusta la mota. Yo se lo quito, mi amor. Oye, eso está feo. Yo lo hago bonito. Y se casan y pácatelas, ni feo, ni bonito, ni nada. No, la verdad es que a mí lo que, yo llegué, pues, a, a pelearme con mi papá en una de esas veces que yo llegué. Y yo, pues, siempre pensaba que no llegaba ni tan borracha, ni tan drogada, porque yo siempre podía llegar sola a mi casa. Pero ese día llegué, llegué de la universidad y mi papá me dijo, pues, ¿tú qué haces aquí tan tarde? Ya son las 10 de la noche y yo venía, pues, olía alcohol. Entonces, pues, me regañó y no, pues, me llegué a pelear con él. ¿Discutiste? No, a golpes. ¿Le pegaste a tu padre? Sí. En ese momento, pues, estaba cegada por el alcohol, por la droga, estaba, no, no sabía, pues, lo que hacía en ese momento. Y te sujetó él y te dijo, de componte, hija, de todos modos. Sí, sí, pues, obviamente. Hija de la buena noche, ¿qué andas haciendo? Me salí de mi casa esa noche. En ese rato. Y al mismo tiempo me corrió, pues, sí, me salí y yo, pues, lo primero que hice fue irme con ese muchacho porque yo sabía que le gustaba. O sea, le hablaste por teléfono. No, pues, yo venía de platicar con él. Ah, venías de... No, en ese momento... Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol. O sea, la desobediencia. Sí, yo fui siempre muy, pues, desobediente. Ok, ¿y le hablaste al muchacho? Yo al día siguiente fui con mi papá, ¿no? En ese momento yo me seguí... O sea, ¿te saliste? Me salimos, sí, con unos amigos. ¿Qué onda, güey? Pásale, ando peda. No, yo llegué ahí sola. Ah, ¿ya sabías dónde estaban? Sí, estaban a la vuelta de mi casa. Ahí llegaste. Bien encabronada, bien enojada, bien así encrestada, como el perito. Como loca. ¡Ah! Echenme el vino, echenme el alcohol. Y le diste para adelante, mi reina. Sí, le seguí dando. ¿Y ahí con quién te quedaste? No, pues, esa noche ni dormí. Me quedé con unos amigos y, pues, drogándome, tomando y al día siguiente fui. ¿Alguien te faltaba el respeto cuando andabas drogada? No. Un muchacho que te agarrara, que te besara. No. Nadie te faltaba el respeto entre los hombres que estaban ahí. No, por eso a mí me gustó estar con los hombres porque hasta eso, pues, mi papá sí siempre me enseñó a darme a respetar y me gustaba estar con los hombres. Bueno, en ese momento, como dice, ya estabas inconsciente. Sí. Pero nadie te faltaba el respeto. No, nunca. Ni te gustaba un chavo y lo besabas o no. Pues, no. No. No, a mí lo que me gustaba estar ahí sentada con ellos y pasando la jaguama y todo eso. Y la peda y el perico y la droga. Sí, era lo que, pues, a mí me llamaba la atención en ese momento. Entonces, ¿esa noche no dormiste? No, yo seguí drogándome esa noche. Y tu papá no podía buscarte. No. ¿Y le empezaste a platicar a tus amigos la situación que viste con tu papá? No, pues, la verdad es que no yo lo único que quería era calmar lo que yo sentía, el dolor, el enojo, la ira, la tristeza. ¿Y tu papá no te fue a buscar? No, al día siguiente yo fui a la casa sutilmente y, pues, con la cabeza agachada, regresé y no. ¿Ya que se te había bajado el avión? Sí, ya que se me había pasado, pues, el efecto y todo y llegué y sí estaba en mí pedirle perdón a mi papá, pero la verdad es que ya le había hecho yo mucho daño. El ego te engordó. El ego engordó. La verdad es que yo nomás quería regresar porque no tenía dónde ir. Y yo, mi papá me perdonó una, me perdonó otra, me perdonó tres, cuatro, me perdonó muchísimas. Y yo dije, pues, no va a ser la excepción esta vez. Yo regresé y ya no me quisieron abrir la puerta de mi casa. Ya fue cuando me fui con el muchacho. Ah, sí, ¿le hablaste? Sí. O le dijiste, oye, ¿sabes qué? Me corrieron. Sí, la verdad es que no me acuerdo qué le dije, pero le dije que había tenido unos problemas y él me ofreció su casa. Y yo, la verdad es que me aproveché de la situación porque yo sabía que yo le gustaba a él y que tenía, pues, me andaba ahí rondando y eso. Te andaba pretendiendo. Y él andaba también entre la peda. Sí. Y te tiraba el piropo. Sí. Y que le dijiste, o eres tú, suerte. O eres cuento. Sí, la verdad es que yo me fui y dije, pues, nada más somos amigos y me voy a ir a tu casa y todo bien. Y yo estaba estudiando, estaba estudiando en la universidad. Y... Y cuando tú llegaste a su casa, sus padres, ¿qué le dije? ¿Qué te dijiste? No, él vivía solo. Ah, él vivía solo. Sí, su mamá a veces, pues, iba a ir a la de Zacatecas y a veces iba, pero, pues... Pues te fuiste, te fuiste a su departamento. Sí. ¿Y dónde dormías? ¿En la cama y él abajo o los dos juntos? No, pues, la primera noche, pues, que llegué, este, nomás dormimos ahí en el piso. No tenía, no, era como tenía muchos recursos, pero a mí en ese momento no me importaba. Yo lo único que quería era no estar ahí en mi casa. Sí quería volver, pero el momento que me corrieron, pues, yo dije, ah, pues, ya, vámonos. Y dormía, pues, no teníamos nada, pues. En ese momento no te dabas cuenta si tenías dinero o no tenías dinero, si tomabas agua de la fina, agua de la llave, agua de garrafón. No, no, no me importaba. ¿Tú qué, de qué opinas? Pues, así suele pasar, ¿eh? O sea, en esos momentos es lo que menos piensan y piensas en las consecuencias que vas a tener después. Porque tu emoción anda alta. Es que cuando se está en un estado emocional, que es lo que yo... En una crisis emocional. Sí, a mí sí me están escuchando personas que están viviendo estas experiencias, pues que se acerquen, hay ayuda en muchos grupos, uno de ellos es nuestro grupo Nuevo Despertar. Ahí te abren conciencia porque se denigra uno cuando estás en un estado en crisis emocionalmente mal, te denigras como ser humano. No te importa lo que estás viviendo, no te importan maltratos físicos, no te importa nada. Yo tuve golpes. Este brazo estuve a punto de que se me fuera a amputar por lo mismo, porque con la ira tan desbordada que... Porque yo soy una persona iracunda, cuando estás en una ira... Eres una persona que... Iracunda. ¿Qué es eso? Disculpa mi ignorancia. Una persona altamente neurótica. Cuando estás viviendo situaciones que no te agradan, que no te gustan, este... como en mi caso personal, este... yo me fui a golpes con mi marido. ¿No controlas tu ira? No, no. ¿Tu temperamento? Entonces, mira, me lleva o me llevó a ponerme alto por tu, a golpes. Era alcoholizado, yo neurótica. Entonces, me di una patada aquí. Este brazo estuvo a punto de que se me iba a amputar porque tuve una osteomelitis, infección en el hueso. ¿Y arreglaste algo de tu vida haciendo eso? Sí. El día de hoy, yo pertenezco a los grupos. Para mí es importante darme cuenta, este... tener límites. Poder controlar mi estado emocional. Un equilibrio. Exacto. No al 100%. Es difícil. Somos seres humanos y cometemos errores. Sí, pero el día de hoy, este... pues yo cumplo... en mayo cumplo 50 años. ¿De casada? ¿Y vives con él? Sí. Entonces... ¡Guau! Sí. No, pues sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Porque tuviste la valentía y el valor. Y los huevos de toro... Pero gracias a mis grupos. Gracias a las personas que Dios, a través de cada persona que ha sido mi madrina y padrino, me han ayudado. Me han ayudado a aceptar mi enfermedad. ¿Has canalizado ahí? Sí. Porque eras de mecha corta. La verdad, sí. O sea, soy de mecha corta y qué... Yo, como dicen, yo aquí traía los... Producto de gallina, aquí. Entonces, hay un paso en nuestra agrupación que a mí me encanta, ¿no? Humildemente pedimos a Dios que no libras esos defectos. Pero para mí lo importante es esa palabra. Tener la humildad de reconocer mi enfermedad, no la de los demás. Efectivamente. O sea, mi responsabilidad está en mi enfermedad, en mi manera de vivir, en mi manera de ser, no los demás. Porque todo el tiempo yo esperé toda la felicidad de mis papás, de mis hermanos, de mi marido, de mis hijos, de mis nietos. No. Que es importante para mí, mi responsabilidad en cuidarme yo. Quiero hacer un énfasis ahí. Entonces, ahí cabe el que hay un dicho que dice, primero yo, después yo, y al último yo. Exactamente. O sea, cabe esa frase. Sí, sí. Es importante amarte, quererte y respetarte. Sí. De verdad. Sígamos contigo. Y luego, o sea, lo conociste, se fueron a dormir ahí en el suelo, amor apache. Como decía, el chisme está bueno. Pues yo me decía, pues nada más somos amigos, pues, en ese momento, pues yo no quería estar con él ni nada. Y en la primera peda, que se da el caso. No, pues, es que yo me iba a ir a vivir con una amiga, pero, pues, la verdad es que yo encontré más libertad estando ahí en su casa. Porque igual con mi amiga, pues, yo tenía que respetar horarios, o sea, ella vivía con sus papás. Y la verdad es que yo en ese momento, ella decía, pues, ya me cedí de mi casa, ya para qué sigo reglas. No quería ser más responsable de mí, la verdad. Es lo que te digo. Yo dije, pues, ahí te va todo mi paquete, yo te lo voy a dar a ti como hombre, tú me tienes que hacer feliz, me tienes que mantener. Porque yo buscaba, pues, que hiciera lo mismo que mi papá. Porque mi papá me mantenía, me daba todo, me dio estudios, o sea, yo sí trabajaba. Pero hasta esa parte, mi papá me hizo hacerme responsable. Sabes que me vas a la mitad de tu sueldo para ayudar en la casa. Y yo hacía esas cosas, porque eso se me inculcó. Pero yo encontré la libertad ahí estando con él, y me gustaba, porque también él tomaba, también consumía drogas. Así, pues, yo me sentía, pues. Ah, ¿tu papá vivía lo mismo? No, mi papá no, mi pareja. Ah, el morro. Sí, el morrillo. El morrillo ese. El morrillo ese, que ya ni lo vio. Ella no. Ella no. Sigue la vida, ella no nos importa. Ya lo está conmigo, David. Y luego. Pues. Él también tomaba, y forma lo conociste, es el ambiente alcohólico, el ambiente ahí del desmadre. Entonces, ya te juntaste con él, ¿y cómo empezaron a vivir la vida los dos? A mí me gustaba, porque él trabajaba, sí, pues. Yo en ese momento, la verdad es que no tenía ganas de hacer nada. La gente, como en depresión, porque yo sí quería hablarle a mi papá, quería ir a pedirle perdón, pero yo soy una persona muy orgullosa y yo no podía, no podía ir con mi papá. Por eso es lo que, pues, así las personas o los muchachos que me están escuchando. Las hermanas no te iban a buscar, las hermanas o tus hermanas. Sí me hablaban por mensaje, pero yo no quería contestarles. Ok. Yo estaba enojada. Entonces, ¿qué consejo le das a una persona que está viviendo eso? Pues, amigo, amiga que me estás escuchando, no sé, muchacho, señor, señora, lo que sea. Pues yo te aconsejo, te sugiero más que nada que hables pues con tus padres, que tengas la confianza de decirle lo que estás pasando. Cuando la verdad es que un error mío fue no decirle nada, pues, a mi papá, ni que me hacían bullying, ni que me molestaban, ni cuando me sentía triste. Yo te sugiero, pues, que vayas con tu padre y le digas, pues, lo que estás sintiendo en ese momento. Le puedas expresar tus sentimientos, lo que piensas, lo que sientes. Porque la verdad es que a mí me ha ayudado mucho. Y más que nada acercarte a Dios porque, pues, a mí también me ayudó mucho, pues, como acercarme a un poder superior. Ver que no pude yo sola, pues. Bueno, y entonces, ok, viviste con él. Sí. Y él te dijo, oye, ponte a trabajar, no seas huevona, hazme de comer, hazme unos blanquillos. ¿Cómo empezó? A ver, platícame, porque hay mucha gente que te está escuchando y mucha gente que te está mandando saludos. Mari Molina, un saludo, muchas gracias, muy interesantes saludos a tus invitados. Muchas gracias, ahí estamos, Mari, hay muchos invitados, hay mucha gente que te está viendo. No, la verdad es que mi relación empezó muy bonita como todo. Pero, este, pues, lavábamos juntos, hacíamos todo juntos, lavábamos juntos. No, se entiende, se entiende, eran equipos. Sí, en ese momento éramos como un equipo, pues, pero, pues, como todo, la verdad es que mi enfermedad, pues, yo era, pues, yo era una alcohólica activa, él también. Y empezó a, la verdad es que yo muchas veces permití, o me quise hacer la víctima, pues, ahora lo puedo ver, que me quise hacer la víctima, porque empezaron los golpes, empezaron los insultos. Yo muchas veces dejé, me permití humillarme, me permití que me levantara la mano, que me corría de la casa. Se volvió una relación muy enferma, pues, porque yo sentía celos. Yo iba a salir a las cuatro de la mañana y yo iba a buscarlo, porque tenía un estudio de tatuajes, y yo salía a buscarlo a ver si es cierto que estaba ahí. Y la verdad es que yo veía su moto y yo me conformaba con, así está su moto, está bien. Porque yo no quería que se enojara conmigo, porque yo no quería perderlo, pues, en su momento yo decía que me pegue, pero que no me deje. Y yo hacía todo, pues, total de estar bien con él. Y permití esas cosas, y así una y otra vez me corrió. Yo no puedo decir que, la verdad es que yo también muchas veces le levanté la mano, yo me puse también al tú por tú con él, sin ver que, pues, él tenía más fuerza que yo, que él podía, pues, porque era hombre. Le levanté la mano, lo llegué a golpear, y empeoró, pues, la relación, pero yo no quería irme de ahí, porque yo no tenía a dónde irme. No quería serme responsable de mi vida. La verdad es que sí tuve dos, tres trabajos, pero yo los perdía por producto, pues, de que yo prefería estarme drogando. Muchas veces él dejaba dinero, y yo decía, pues, de comer a comprar droga, pues, mejor compro droga, y con eso se me va a quitar el hambre. O sea, esa mentalidad yo tenía, y fue como, pues, muy difícil, pues, darme cuenta de que yo era de esa manera, porque yo muchas veces le quise echar la culpa a él. Yo dije, tú tienes la culpa, pues, porque me pegas, porque me gritas, porque me corres, y yo estoy aquí toda sumisa y no hago nada. Pero yo no me daba cuenta que yo también lo hacía. ¿Era víctima? Sí. ¿Y te volviste víctima? Víctimario. La hacía, yo tuve muchas, muchas facetas, pues, primero le quería dar la libertad, después me quise comportar como su mamá, después como su novia, después como su hija. Y al último como amante. Como lo que fuera, pero con tal de que no, de que él estuviera ahí. ¿Y se separaron? ¿Te corrió? Sí, ya una vez, pues, me corrió una de tantas y... ¿Y te fuiste? Me fui con una amiga y mi amiga le habló a mi papá después de dos años de que yo no hablaba con mi papá. Porque yo sí me acuerdo que muchas veces me podría escuchar unas canciones del chente, pero fumando y tomando. Y yo decía, ay, qué onda de mi papá. Con tu maldito, amor. Que decías, hijo, de todos modos. Bueno, esas eran más canciones como dedicadas a los papás. Porque en ese momento yo me sentía muy triste. ¿Y le hablaste a tu papá? No, no podía. ¿Tu amiga le habló? Mi amiga le habló a mi papá después de dos años y fue a buscarme. ¿Y cuando lo viste, qué viste? Yo tenía, en ese momento, tenía muchas ganas de correr y de abrazarlo y decir, aquí está mi papá. O sea, me está respaldando y está viendo que estoy mal y me va a ayudar. Pero no podía. No me salió ni una lágrima, ni lo pude abrazar, ni pude pedirle perdón. Porque era más mi orgullo, porque pensar que él le iba a estar enojado conmigo. Y sí llegó y me llegó a su casa mi papá otra vez después de dos años. ¿Qué te dijo? Me dijo que me preguntó cómo estaba, que por qué estaba así. En ese momento yo estaba bien drogada también. Yo lo único que no quería sentir era dolor, no quería sentir tristeza. Y la droga fue lo que me dio en ese momento no sentir nada. A mí se me olvidaba todo cuando yo estaba drogada, cuando estaba tomada. Y mi papá me preguntó cómo estaba y cómo había pasado. Y pues yo medio le platicaba porque yo quería seguir defendiéndolo al muchacho este. Yo quería seguir defendiéndolo. Y sí le dije como, pero va a cambiar. Yo pensaba que yo lo iba a cambiar. Entonces, él me brindó la ayuda. Pues mi poder superior también, el grupo. La verdad es que no fue fácil llegar a un grupo porque lo primero que es es aceptar que tienes un problema. Y yo no quería aceptarlo. ¿Tu papá te llevó? Sí, mi papá me llevó. ¿Qué te dijo? Bueno, me invitó al grupo, pues me dijo que fuéramos a escuchar una junta y me llevó. Y pues de ahí fue la verdad es que yo escuchando la experiencia de otras personas y como yo hice un click, me enganché pues y me reflejé porque yo no sabía cómo hablar mis cosas. O sea, aún estando en el grupo se me hacía difícil hablar lo que yo sentía y era como, ah, yo también siento lo mismo que esa persona, yo pienso igual, yo genero igual, yo me siento de la misma manera. Y mi grupo fue lo que me dio, pues mi papá me brindó la ayuda y siempre pues ha estado ahí. Y ahí ya te quedaste con tu papá. Sí. Ok, y ahora, ¿cómo está la relación con papá? No, pues la verdad es que a mí el grupo fue lo que me regresó. ¿Y cómo fue que dejaste de tomar y de fumar y de hacer eso? Pues primero que nada, yo para dejar de tomar y de drogar tuve que confiar, tuve que confiar en el grupo, tuve que agarrarme. A mí lo que me ha sacado del hoyo donde yo estaba fue la gente, la gente, el amor más que nada que se me ha dado, incondicional, porque ahí han estado pues las personas, mis compañeros, mis amigos del grupo, pues ahí han estado. Es que hay semejanza, por eso todos han vivido muchas cosas y a nosotros los padres, nosotros que no hemos vivido esas situaciones, nos cuesta mucho trabajo entender a nuestros hijos. En lo personal, me cuesta mucho trabajo entender una situación de estas porque no estás acostumbrado, no estás preparado para ese tipo de situaciones. Hoy en día sugiero que si estamos nosotros viviendo una situación por igual, entendamos a la persona, porque realmente eso es lo que yo estoy entendiendo, entender, dialogar y platicar. Porque el que te corramos, el que te dijemos que no sirves para nada, el que te digamos que estás tonto, que eso empeora la vida de esa persona porque incondicionalmente estamos haciendo daño y nosotros los padres no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la misma vida. Entonces, ya te quedas con tu papá, ya no tienes novio, te casaste o tuviste hijos. No, ya no. No, yo ya lo dejé de, pues, yo dejé de verlo y me enfoqué en mi recuperación. ¿Cuántos años tienes así? Sin drogarme. Recuperándote. Un pasadito de un año. ¿Y que lo dejaste? No, pues, como más de dos años. Entonces, ¿regresas a tu casa y seguiste con la misma vida? Se me dio la oportunidad a mí dos veces, pero yo soy una persona muy difícil, muy renuente, muy retante y pensar que soy autosuficiente y que yo voy a poder, se me dio la oportunidad y yo dije, sí, me quedé un tiempo, pero dije, no, ¿sabes qué? Ya, yo puedo ahora sí hacer lo que tengo que hacer y me fui. ¿Y caíste otra vez? Me fui y recaí. Mi papá otra vez me volvió a sacar de donde estaba y me volvió a llevar al grupo, pues, ¿y ahorita cómo te sientes? Yo al día de hoy yo me siento muy bien. La verdad es que yo muchas veces tenía muchas ganas de morirme. Yo lloraba, yo me di a los árboles a ver de cuál árbol yo me iba a colgar porque tenía ganas de morirme, pero yo como tengo muchas, pues, ideas muy locas, yo pensaba, si me mato no me voy a ir al cielo con mi mamá, yo por eso no lo hice. Entonces, el día de hoy yo no me veo llorando ni esperando así a nadie para dormirme. La verdad es que yo me quedaba muchas veces sin dormir por esperar a mi pareja, por estarlo revisando y checando y todas esas cosas. Y el día de hoy yo me siento tranquila, es lo que me ha regalado a mí mi grupo, lo que me ha regalado Dios, mi padre. ¿Qué le dices? Mándale un mensaje a esa persona que está viviendo lo que tú vives. Pues, lo más importante es que si tú te encuentras, pues, en esta situación o estás pasando así lo mismo que yo pasé, pues, yo te sugiero así que hables con tu familia, que salgas, que no te dejes caer así como en la depresión o así en la tristeza. Como muchas veces yo lo viví, tú salte y así, arréglate, ponte bonita, así para ti, ten amor propio, no sé, ponte a poner, pon música ahí de los temerarios o de lo que sea, pero no hay que hacer así por ti misma, no lo hagas por otras personas ni por el reconocimiento. Válórate, darte una sorpresa a ti misma, es más, abrácete, di que te quieres mucho, porque yo lo he hecho, a mí me ha funcionado, yo muchas veces, yo me abrazaba y decía, ay, no me heches, me quiero mucho, y me daba un beso que no me lo de aquí, pero, o sea, me quiero mucho, y sí puedes, y porque es lo que a mí me ha enseñado, pues, mi grupo. La verdad es que a mí las personas más importantes que yo tengo es mi padre de Dios y mi grupo, porque es lo que a mí me ha sacado. La gente que ha estado ahí, por eso, si tú estás pasando, pues, por esta situación o conoces a alguien, pues, nosotros estamos ahí en nuestro grupo que te vamos a querer y te vamos a recibir como, como tus mejores amigos, tu familia, te vamos a querer y te vamos a apoyar y siempre vamos a estar ahí, como lo han hecho conmigo, más que nada. Mejor que como la familia. Te vas a sentir mejor que en tu casa. A mí siempre me dijeron eso cuando yo llegué. Te vas a sentir mejor que en tu casa, y la verdad es que sí, a mí no me ha faltado nada desde que yo estoy ahí. Se me ha regresado la confianza, la seguridad, ya yo, yo me arreglo para mí. Y todas las personas con las que vivías o conviviste ya, puchi caca. Ya, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. No, ya no es, no ha tenido contacto con nadie. Ni lo tengas, ¿eh? Ni lo tengas, porque yo sé el primero que te voy a jalar las greñas. Ándale, ándale, voy a hacer una licuadora ahí. Póngase en paz, que anda haciendo allá de loca. Regina Sánchez, saludos para el programa de Actitud Mental Positiva. Saludos para el Primazo. Saludos a sus invitadas. Gracias, Valentín García. Saludos para el programa del Primo de los, de Primos. Saludos a sus invitadas y al Primo especialmente. Muchas gracias, Valentín. Gracias, Valentín García. No eres de Yagualica. César Cortés. Saludos al programa. Saludos a Actitud Mental Positiva. Saludos para los invitados, Primo. Presentes del día de hoy. Actitud Mental Positiva. Gracias, Gerardo Oviedo. Saludos desde Querétaro. Saludos al Primo. Saludos a sus invitadas. ¿Qué hubo, eh? Puro ramillete, flores, mijo, Gerardo. Invitadas, pero la verdad no me simpatizó mucho el tema. No es la esencia del programa. Con todo respeto. Muchas gracias de todo, Morocho. Dicen la canción de Mazatlán, el tocho, Morocho. Caguate, pistache. Gerardo Covarrubia. Saludos al programa de Actitud Mental Positiva. Saludos por llevar este gran programa. Fernando Robles. Saludos al programa. Saludos para Actitud Mental Positiva. Saludos al primazo. Primo, hable de ADN. De las ventas. Lo desconocemos hoy. Daniel Godoy. Saludos al programa. Saludos para Actitud Mental Positiva. Saludos especial por llevar su gran programa y el espacio. Muchas gracias. Te doy gracias por estarnos escuchando y por compartir el tiempo. Es tan valioso que el tiempo es el único recurso que jamás en la vida regresa. Aprovechalo hoy. Hay tres cosas que jamás en la vida regresa. Y escúchame. Las oportunidades, el tiempo y las palabras. Así es que vivamos el presente. Mándale un saludo a esas personas en un minuto. Diles qué les sugieres. Diles dónde estás. Mándale un mensaje. Pues yo les mando saludos a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos han estado viendo. Yo les agradezco pues también al primo que nos haya invitado. Y más que nada pues o sea nuestro objetivo de estar aquí es más que nada prevenir. Es motivar también a las personas que el punto es que te hagas responsable. Que tu vida no importa lo que hayas vivido. No importa si este las cosas que tengas o no tengas. El punto es que tus emociones, tu persona, tu vida es tu responsabilidad de nadie más. Entonces eso es más que nada lo que queríamos decirle. Es nuestra experiencia nada más. Y pues mucho saludo. La verdad yo sí me siento contenta de estar aquí. Me siento alegre. Me gustó mucho. Y pues es todo. Gracias. Adelante. Pues yo agradezco la invitación. Pero lo más importante es que si se puede. Se vive diferente. Se vive diferente y se aprecia lo que se tiene. Yo el día de hoy tengo 66 años. Y yo me gusta bailar. Me gusta reír. Me gusta cantar. Busco la forma de tener terapia ocupacional. Busco la forma de ser feliz el día de hoy. Y se vive bien a través de lo que estás teniendo. Lo bueno, lo malo, todo. Se ve de una manera diferente. Lleno de fortaleza. Y yo los invito a que se acerquen a los grupos. Este nuevo despertar. Grupos de familias. Una nueva luz. Para que puedan tener una vida diferente. Y que sí se puede. Échale ganas. La cosa es que tomen la actitud mental positiva. Para que te acerques a los grupos. Ahí te va el puño. Así o más claro. Sí se puede. Sí se puede. Primo. Sí. Estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Dentro de estas benditas mujeres. Y este bendito programa de actitud mental positiva. Con Arturo Caranza. El primo. Estas guerreras. Con esos huevos de toro. Sebu que salieron adelante. Primo. Estoy entendiendo. Que la mente más inteligente. Es. Aquella que se encuentra ocupada. No dejemos. Ese hueco. No dejemos. Ese rompecabezas. Que nos falte una ficha. Porque ahí. Donde nosotros nos colgamos. Dijo ella. Y ahí. Donde nosotros nos engachamos. Y ahí. Todo es lo que produce. Pero. Genera. La mente. Así es de que. Es importante. Que te des cuenta. Que hay cuatro valores fundamentales. Del ser humano. Inyectaselos. Trabaja en ellos. Salud mental. Salud física. Salud emocional. Y sobre todo. Esa parte de salud espiritual. Aquí están. Ja ja. Que compartes. Diles. Que sugieres. Eh. Pues. Platícales. Diles. A donde los invita. A esos huerquillos. Huerquillos. A ese primito. A esa primita. Que anda ahí. Y un poquito rebelde. Primo. Prima. Huerquillos. Yo los invito a. A los grupos. Más que nada. Pues los invito. Al grupo que yo pertenezco. Es mi grupo. No despertar. Su grupo. Sean bienvenidos. Los vamos a recibir. Como. Ustedes siempre han querido. Pues. Con un abrazo. Un beso. Los vamos a querer. Se van a sentir mejor. Que en su casa. Y si tienen algún problema. O. O se sintieron. Pues. Identificados. Pueden hablar. Hablar con su familia. Pues. Es lo que yo más les sugiero. Que. Que hablen con su padre. Que hablen con su madre. Que. No se guarden todo ese sentimiento. Porque. Que es lo que más. Pues. A mí me perjudicó. En su momento. No poder hablar. No poder expresarme. Y yo me fui guardando todo de eso. Hasta que encontré la salida. Pues. Que para mí fueron las drogas. Pero el día de hoy. Yo tengo otra salida. Que es mi grupo. Que es la gente. Que es el amor. Es la confianza. Que se me ha dado. Entonces. Pues. Yo los invito. Pues. A que. A que vengan con nosotros. A que vivan. Pues. Una manera diferente. Pues. De vivir. Que si se puede. Si. A mí muchas veces me dijeron. Si yo pude. Porque tú no vas a poder. Entonces. Yo ahora se los digo a ustedes. Si yo he podido. Porque ustedes no van a poder. Solo se trata pues de. De echarle ganas. Pues. De hacer las cosas por ti mismo. Porque. Si lo haces por otra persona. No vas a poder pues. Y nadie. O lo que sea. Pero va a ayudar. Nadie te puede ayudar. Si tú no te ayudas. Así es. ¿Por qué si él tiene? Tú no. ¿Por qué si él hace? Tú no. ¿Por qué si ellos tienen? Tú no. ¿Por qué si ellos pudieron? ¿Por qué tú no? ¿Por qué? Si todos podemos. ¿Por qué tú no? Tú sabes. En dónde estás mal. Tú sabes. Lo que traes en tu moral. Tú sabes. No nos engañemos. Y. No nos podemos meter en tu corazón. Para sacarte de ese pantano. Solo tú. Solo tú. Así es que. No culpes a otros de tus resultados. Cuando tú eres el dueño de tus propios resultados. Te invitamos pues. A que trabajes. Como el pollo. Empieza. Cuando el pollo va a nacer. Que está dentro del cascarón. Entonces. La gallina. No creas que pique el pollo. El huevo. El pollito. Desde adentro. Empieza a picar el cascarón. Hasta que lo abre. Entonces. Da vida. Empieza a trabajar. Desde tus entrañas. A picar ese cascarón. Para que tengas vida plena. Para que tengas vida positiva. Para que tengas vida. Porque tú vales mucho. Y mereces respeto. Y sabes que. Sabías tú. Que tú tienes una potencia tan grande en tu mente. Eres único. Así es de que yo. Te doy gracias por escuchar este bendito programa de actitud mental positiva con Arturo Caranza, el primo. Te agradezco de todo corazón todos los saludos. El que nos hayas compartido aquí. Gracias por mandar saludos. Gracias por compartir este tiempo. Y sobre todo. Gracias a todas ustedes. Por haber aceptado la invitación. De veras. Que este programa. Este programa. Es útil para muchas personas. Ya que confieso que hoy en día yo me siento aquebrantado. Hoy en día yo me siento dolido. Hoy en día yo me siento de una manera mal. Por ende. Quise traer este grupo. Quise traer a esta bendición. Quise traer a estas personas. Porque muchos de nosotros. Andamos tristes. Muchos de nosotros. Andamos mal. Y muchos de nosotros. Tenemos dolor. Por ello. Por ello. Por todo ello. Y por todo lo que el mundo está viviendo. Esto es un aprendizaje de vida. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Un abrazo. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.